... Muy buenas noches sean todas y todos bienvenidos al presente avance informativo. A esta hora nos vamos a trasladar en vivo y en directo a la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Allí se encuentra nuestra compañera María Jiménez y es que hace pocos minutos acaba de culminar la gala inaugural del 13º Festival Mundial de Poesías. Ella se encuentra en compañía del Ministro para la Cultura de Venezuela y de inmediato lo vamos a escuchar. María, buenas noches. Poetas de cinco continentes visitan nuestro país como parte de la inauguración de la 13ª edición del Festival Mundial de Poesía. Un evento importante que además reúne a más de 100 poetas venezolanos. Pero en esta oportunidad nos acompaña el Ministro para la Cultura, Freddy Ñañez. Ministro, para que nos comente la importancia y el impacto de este evento. Bueno, estoy muy emocionado como las 2.500 personas que asistieron a este recital por la puesta en escena del Maestro Miguel Iza y sobre todo por la participación de 12 países que estuvieron presentes hoy en este recital trayendo lo mejor de su poesía, lo mejor de su verdad, su verdad que es una verdad que nutre a todas las verdades del mundo. Este recital estuvo dedicado hoy al pueblo colombiano porque comenzaron a partir de hoy a escribir una nueva historia para este país y para América Latina, una historia de paz y de justicia, una historia donde la política y la poética y la ética recobran su lugar central y por eso quisimos, además de estar haciendo este festival con el hermano Festival de Poesía de Medellín, quisimos llevar todas estas voces, todas estas palabras como un abrazo para los niños, para las niñas de Colombia que insisto, están comenzando a escribir un nuevo porvenir para ese país y para Venezuela. Yo quisiera que escucharan más bien a los poetas que nos estuvieron acompañando, fue un hermoso recital en homenaje al poeta Tarek William Satt, a partir del verso Cuando Rosa la Tierra se desplegó en muchísimos idiomas ese sentir por la tierra, por la naturaleza y por las patrias. Bien, ministro, pero también quisiéramos conocer durante cuántos días se va a estar desarrollando este evento y los lugares, los escenarios donde se va a desarrollar. Hasta el 2 de julio tendremos cerca de 475 actividades, hoy mismo se inauguró el Festival Mundial de Poesía de Venezuela en Lara, Zulia, Falcón y Caracas en paralelo, con muy buenos registros, con mucha participación, lo que también resalta y evidencia el espíritu y la vocación de paz que tiene el pueblo de Venezuela y este pueblo de Venezuela que es como el prosenio del Teresa Carreño esta noche, un pueblo que recibe a todas las culturas del mundo, que las abraza y que también comparte con ellas lo mejor de la cultura nacional. También participaron poetas venezolanos en este recital. Estaremos en comunas, en plazas, parques, teatros, en las cárceles, en todos los escenarios del país para llevar, como digo, todos los idiomas, la poesía que es el idioma originario. Bien, gracias por las declaraciones. El mensaje ha sido elevar el llamado a la paz y por la justicia, o defensor del pueblo, pero también poeta venezolano. ¿Qué le dice al país en este importante evento que reúne a importantes poetas internacionales? Mira, en primer lugar, felicitar al Ministro de Cultura, nuestro buen amigo Freddy, a William Osuna, presidente de la Casa de Bello, a todos los organizadores de este festival, que uno que ha asistido a muchísimos festivales en el mundo, en verdad me siento sumamente orgulloso de mi país porque esta gala inaugural sinceramente destaca entre las más luminosas de las que uno ha podido ver no solo en América Latina, sino también en Europa. por la calidad de quienes han leído sus poemas, por la pluralidad de las voces que se han oído, por la calidad también literaria e intrínseca, no solamente en los versos, yo diría también en los temas que se han tratado, el amor, el paisaje. Yo quise, por ejemplo, leer poemas de varios de mis libros, un recorrido desde mis primeros poemas publicados en los años 90 hasta los más recientes, y en verdad es un honor para mí como poeta venezolano saber que hay una voluntad enorme en esta patria de responder a quienes, como dije en mis palabras, a quienes quieren ver este país bañado de sangre, una lucha fratricida. Aquí está una Venezuela que con poesía, con dignidad, con versos, durante una semana convoca a poetas de los cinco continentes. Yo quiero que alguien me diga cómo un país que es presentado ante el mundo globalmente como una nación que se cae a pedazos, logra durante una semana convocar a 40 poetas, los mejores de cinco continentes. Significa entonces que Venezuela tiene una vocación no solo de arte y de cultura, sino también de muchísima espiritualidad que logra, yo diría así, un esfuerzo extraordinario, porque en verdad uno nota que esto salió de forma natural gracias también a una gran cooperación del poeta Fernando Rendón, que es un gran amigo nuestro, amigo Venezuela, el líder del Festival de Poesía de Medellín, tener esta gala inaugural que ha conmovido a todos, sinceramente. Y un público, vean ustedes, un Teresa Carreño lleno de jóvenes, lleno de hombres, de mujeres, oyendo poesía y disfrutando poesía. Bien, es parte de las declaraciones de los poetas que hoy participan en este importante encuentro que reúne a poetas internacionales. Pero también vamos a escuchar las declaraciones de la delegación que viene por el continente africano, parte de los poetas, de los más de 40 poetas que participan en este encuentro. Para que nos comenten cómo han visto la receptividad del país y la importancia y el impacto de este evento cuando se está llamando a la paz y a la justicia a través de la poesía como género literario. She wants to know your perception of the importance of events like this one when we are trying to make a call about peace and freedom and all of Latin America. I think events like this are part of an illustration of solidarity at the West. Este es un ejemplo de solidaridad y unión. Él dice que sería un error si la humanidad fuese solo por un camino y fuesen atravesando caminos... Él dice que si fuesen caminando todos por una sola vía. La importancia es que todos estemos unidos. Él dice que los poetas son también responsables de los que afectan a las personas y a los seres humanos como especie. Bien, es parte de la intervención el día de hoy en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Recordemos, es la inauguración oficial de la decimotercera edición del Festival Mundial de Poesía. También es importante destacar que este evento inaugura el día de hoy y se estará desarrollando hasta el próximo 2 de julio con la presencia de todos estos poetas, más de 40 habíamos mencionado, de cinco continentes. Es la información que podemos aportar y con ella devolvemos el pase a los estudios. Adelante. Agradecemos a nuestra compañera María Jiménez, sellada a cobertura a esta gala inaugural del 13º Festival Mundial de Poesía. Ya el ministro para la Cultura de Venezuela ofrecía datos importantes. Decía que cerca de 475 actividades se van a realizar hasta el próximo 2 de julio, fecha en que culmina este evento cultural en nuestro país. Con esta información despedimos el presente avance informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!